Hace falta cultura de la prevención en Tehuacán, Puebla. Durante el macrosimulacro 2020 que se efectuó en todo el país, se pudo corroborar que en esta ciudad, las autoridades poco han trabajado en apoyar con información a la población civil sobre qué hacer en caso de desastres naturales. ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos hace falta saber? Pues, todo el protocolo que hay que seguir, más orientación. No, pues, más que nada, pues, es enseñarles, ¿no?, dónde pueden refugiarse o dónde salirse al patio y dónde más o menos para no correr peligro. La ciudadanía reclama mayor información a Protección Civil Municipal. Hay que tomarlo como algo real. Hemos tocado otras ciudades ver cómo se caen los post, las casas y el pavimento se fractura, ¿no? Entonces, es un simulacro que tomaron con seriedad. La gente, nada tiene que ser allá al pie de los edificios. Los de Protección Civil, si vienen de tomarse en cuenta, saben que retírense, por favor, nada tiene que ser aquí al pie del edificio. Como una sugerencia, nada más. Se conformó el Centro de Coordinación de los Tres Órdenes de Gobierno. Destacó la participación de personal del 24º Regimiento de Caballería Motorizada, con dos jefes, siete oficiales y 87 elementos de tropa, que aplicaron el Plan DN-III en sus tres fases preventiva al momento y posterior. En opinión ciudadana, se espera que los próximos simulacros sean más reales.